Hola, bienvenidos a Chef Fitness. Mi nombre es Lupita Rodríguez. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar unas galletas red velvet sin azúcar y con muy poquitos ingredientes. Y obviamente en forma de corazón porque continuamos con la temática de San Valentín. Antes de comenzar no olviden seguirme en mi Instagram ya que ya comparto todos los días más consejos sobre un estilo de vida saludable. Ahora sí, vamos a comenzar. Los ingredientes que necesitamos para nuestras galletas son 125 gramos de mantequilla sin sal, les recomiendo que la tengan a temperatura ambiente, 10 gramos de endulzante, yo uso uno a base de stevia, 240 gramos de harina de avena, un huevo, 10 gramos de cocoa sin azúcar y colorante en gel rojo. Comenzamos acremando nuestra mantequilla, para esto estoy ocupando la pala de mi batidora, pero si no tienen una batidora también lo pueden hacer a mano con una espátula. También agregué el endulzante. Una vez que se integraron vamos a bajar con una espátula todo lo que se queda en el vaso de la batidora. Y ahora vamos a agregar el huevo y volvemos a batir para que se integre. Aquí la mantequilla puede verse como cortada, pero no se preocupen, es por lo mismo del huevo. Pero una vez que ya se integraron estos ingredientes volvemos a bajar todo con la espátula para que todo se integre muy bien. Y ahora vamos a agregar nuestros ingredientes secos que son la harina, la cocoa y el colorante. Como son colorantes en gel pintan mucho así que les recomiendo agregar de a poco en poco, primero agregué unas gotitas y después fui agregando más hasta obtener el tono deseado. Como nuestras galletas son red velvet por eso estamos ocupando el colorante, pero si no lo tienen no se preocupen pueden hacerla solo de chocolate. No pasa nada, recuerden que estas son con temática de día de San Valentín, pero igual pueden omitir el colorante. Una vez que nuestra masa está lista vamos a guardarla en una bolsita o en un plástico y la llevamos a refrigerar por unos 10 a 15 minutos. Y mientras se está refrigerándose también prendemos nuestro horno para que se vaya precalentando a 180 grados. Pasado el tiempo de refrigeración ya está lista nuestra masa para ahora cortar nuestras galletas. Para esto voy a ocupar dos papeles encerados, uno en la base, coloco la masa y pongo el otro papel encima. Esto lo hago porque al tener la masa colorante rojo pues va a pintar más la superficie donde estemos trabajando, así que así va a ser más fácil. Y comenzamos a estirar con un rodillo hasta que tengamos nuestra masa de medio centímetro. Una vez aquí podemos cortarla, yo tengo estos dos tipos de cortadores en forma de corazón. Y vean quedan muy bonitas, cortamos todas las que quepan en esta masa que se estiró. Y una vez que las tenemos las vamos acomodando en una charola con un papel encerado o como es mi caso con un tapete de silicón. Volvemos a unir los sobrantes de masa y lo volvemos a estirar, así hasta terminar con toda la masa. Una vez que terminamos de cortar nuestras galletas y las tenemos en la charola, las llevamos a hornear por 10 o 15 minutos a 180 grados. Posteriormente las dejamos enfriar muy bien y para presentarlas yo compré esta cajita. Me parece muy bonita y pues ya simula todas las cajitas de galletas que conocemos, así que creo que es perfecta para regalar. Y coloqué aquí algunas de las galletas que preparamos, ya que estén bien frías para evitar que se rompan. Y vean así de bonito queda, es un regalo perfecto, incluso pueden guardar algunas en una bolsita y ponerle un moñito. Así que cuéntenme a quién le regalarían estas deliciosas galletas. Como ven, estas galletas son muy fáciles de hacer, con muy poquitos ingredientes y son perfectas para este día del amor y la amistad. Cuéntenme en los comentarios qué otra receta les gustaría aprender a preparar. Y no olviden suscribirse y darle like. Los espero en un próximo video. Bye! Bye! Bye!